Comenzamos un nuevo episodio con el ProSegma de 2023 Vamos a ver la historia del modo agarrar con suscriptores Y vamos a ver quién viene de suscriptores Y chulilla, Julián Jerez Rubio, también Leluz También viene Xavier Vallejo, Gocher, Raúl Hernández Xavier Basteiro, Iñigo Aranz Joel González, Washington Luna, Mr. Blas, Cibera La Raúl, Joel Quintero, Sebastián Riquelme Y Michael La Santa, Quinterini y Alfonso O sea, habían muchísimos suscriptores a esta carrera Así que vamos a ver cómo se para Vamos a poner en el 90 que se me ha olvidado ponérselo antes La verdad tenía que haberse repuesto antes Pero bueno, pero también hay Iván Ramiro Sosa, Champuzán Le Víctor Lafe, Iván Gilles Además vienen Pogacar, Benepoel, Gil de Bueno Todo lo top, lo que suele pasar en esta Siempre en la chulilla que suele venir todo lo top Que puede venir a esta carrera Pero bueno, vamos a ver cómo se depara De momento 29 con Aru Tejada A 25 segundos Así veremos qué tiempo nos marcamos aquí Aquí llega Aula a 55 segundos Va a llegar a la errada, errada, errada Decimos a 10 segundos Bueno, ni tan mal Vámonos a la segunda etapa Segunda etapa de esta y chulilla Y bueno, vamos a ver primero cómo han quedado A los mejores suscriptores a la etapa anterior ¿Vale? Con Gocho el 49 Le luce el 40 O perdón, el 848 Le luce el 49 Y bueno, aquí estoy intentando A ver si mi equipo Que querría desaparecer ahora mismo Para intentar luchar el sprint Que es uno de los sprints De los pocos sprint De las etapas llanas Pero bueno Vamos a ver aquí Madre mía, madre mía Qué rara Es el líder El líder del equipo Y el sprinter de esta etapa El sprinter de la etapa Macho, o sea Es increíble Pero bueno Yo sigo tirando aquí Uno de los grandes favoritos para hoy Es Quinterini ¿Vale? Aquí está Uno de los suscriptores ¿Vale? Que tiene 75 en el sprint ¡Ay, vaya! Vamos a ver Vamos a ver Pero vamos a ver Hijo mío ¿Pero por qué Os coméis 300 tapones? Por favor Arrieta, tejada O sea ¿Podéis dejar de hacer el idiota Y subir puestos? ¿Eh? ¿Lo permitís? ¿O cómo va esto? Madre de mi vida Por favor Me cago en la leche Es que no suben, ¿eh? Es que claro Va a llegar Garofolio A línea de meta O sea Prácticamente el primero Pero bueno Vamos a ver Ahí vamos a ir con Prozinski Prozinski Pantoja Ya hemos pasado La última subida Garofolio va a ser el sprint Porque el que va a pintar Para la errada Pero errada No aparece Así que vamos a pintar Ya con Pantoja Vamos Pantoja Queda un que escriba A la izquierda aún Vamos a ver Que empieza a pintar Todos como locos Vamos a pintar ya Como Garofolio 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 Valgren Vale Victoria para Valgren Victoria para Valgren Valgren Segundo Y Quinterini Marco Quinterini Ha quedado tercero Ahora apareces ahora Después de medio año Has quedado séptimo Detrás de Pogacar Madre de mi vida Primer podio Para un suscriptor Que vemos en un vídeo Que ya ha ganado Héctor Ravolio Segundo y un Quintero La misma clásica De principio de temporada Primera victoria Para más que el Valgren Con el Bora No vemos en la tercera etapa 8 para meta Para finalizar esta Segunda etapa De la De la De la Y bueno Vamos a ir poniendo aquí El 95 con Pantoja ¿Vale? Y bueno Es espectacular Espectacular Por Dios Es el equipo Espectacular Espectacular Por favor Cuando hemos pasado El puerto Esto de segunda Les he puesto Seguir a A Garofoli ¿Sabéis que han hecho? Lo han seguido Sí Pero Se han hecho Un tapón Se han hecho Un autotapón O sea Ha sido espectacular Por favor Espectacular 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 ¿Y qué ha pasado? Pues hemos Perdido 40 segundos Menos mal que por delante Se han quedado parados Porque si no Se le van a quedar parados Era inviable 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 Así que nada Estoy aquí intentando Colocar lo más adelante posible Al equipo ¿Vale? Aquí Ojito a Juliana Feliz Que está muy bien colocado Pero vamos a ver Ahí está El ataque a Juliana Feliz Vamos a pintar Ya con Arrieta 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 Mirá Ayuso Por otro lado No, esto va a ser Para Juliana Feliz Esto es Se nos ha adelantado A todos Y Arrieta Va a ser tercero Hemos salvado La tapa Con todos Con todos Pero bueno Es increíble Que se han hecho Uno Lo del autotapón Ase mismo Ha sido espectacular Pero bueno Espectacular Pero Así que nada Vamos a ver Aquí en ritmo Has llegado tocado Aquí llega Benepul Ojo Benepul Que va a palmar Ojo Benepul Ostras Benepul Que va a palmar Casi dos minutos Casi dos minutos Se me pone increíble Vamos a la cuarta etapa Cuarta etapa 14 kilómetros Para la línea de meta Y estamos sufriendo Primero porque la IA Ha puesto a atacar En esta segunda En este alto del vivero Y porque luego Le hemos cazado en el llano Pero de repente La IA Ha acelerado A la misma velocidad Que íbamos nosotros Y nos ha sacado 30 segundos Así que ahora Hay que cazarles otra vez Para intentar Volver a entrar con ellos Así que Esto está siendo Espectacular Espectacular El nivel de Esto es Superior al Ahora mismo Pero es que es Inviable O sea Lo digo Es inviable Que podamos Que puedan hacer estas cosas Pero bueno Aquí a lo folio Que está llegando Al grupito otra vez Vamos a ver Si podemos empezar A IBA 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 Chavales Ya estamos Otra vez No para 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 Pero si Es que Que me revientas Al equipo Que me revientas Al equipo Pero bueno Vamos a ver Si prosís Que se puede Coger un poquito De ritmo Vamos a poner Ya el 95 Otra vez A ver Si podemos Que por donde Está un tal Tadeo Esto es A ver Esto es Esta línea de meta Es completamente Llano Así que Esto es tirar 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 Y tirar Literalmente Es tirar 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 Y tirar O sea No cortarse Pero bueno Vamos a ver Que nos vamos a Cazar A la feliz Ahora es el nuevo Lider Con Pogo A 16 segundos Así que ahora Pasaremos por el podio Para ver Realmente como Las dan las diferencias Vamos a ir Con Pantoja Por la izquierda Perfecto Pantoja Bien Bien El equipo Aparecido Entero Perfecto Ahí va David En 99 Que no se escape Ese hombre Que no se escape David Vamos a Arol Tejada Vamos a Arol Tejada El Voodoo Ya no va a hacer nada En la etapa Seguro Vamos ahí Ahí Arol Tejada Vamos a ver Errada Errada Buena Esplín de Errada Vamos a Errada Antala Feliz Vamos a Errada Y con La rieta Ahora Vamos a La rieta No me lo puedo Que era La feliz Me va a ganar La feliz A la feliz Vuelve a ganar El cachondo Es que es muy bueno Tienes Estás de la leche Pero bueno Primer segundo Y ojo que van a picar diferencias Van a picar 10 segundos de diferencia A todos estos Pues ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Pues ahora sí que sí Vamos a ir al podio Hemos perdido la etapa Pero bueno Mirad O sea Como bien todos los top O sea Bastante como que estoy aguantando Como que estamos aguantando Que encima están Prácticamente Creo que están todos en pico de forma Así que Estamos aguantando Gracias a eso Y que las etapas no son Más exigentes aún Así que vamos al podio Para ver la nueva victoria De Alaphilippe Victoria para Alaphilippe Por la antigua Arreta y Jesús Cerrar Nuestros dos corredores No lo metieron 9 segundos A todos los demás favoritos Así que ni tan mal Eso Alaphilippe Sigue siendo líder Con 23 segundos Sobre Salmon J Con Vingar A la 23 Errada a 24 Ayuso a 25 Kirche a 26 Gile a 34 Pogalso a 35 Arreta a 41 Y Carapaz a 45 Vamos a la quinta 20 para meta Vamos a esta cuarta etapa Una de las etapas más importantes De esta chulía Porque seguramente Con ese final picando hacia arriba Es complicado de gestionar Pero bueno Vamos a ver Aquí se pone a tirar Juan Ayuso Vamos a ver Juanito Ayuso Que se van a subida Tenemos 3 con otros duros Al principio Y luego ya Suavizan de nuevo Quedamos 29 en el pelotón Bueno, 27 ya Porque van quedando menos Van quedando menos gente Ayuso Aquí va a haber ataques Va a haber muchísimos ataques En el día de hoy Vamos a intentar Sobre todo lo que intento Es subir a ritmo Para no petarme Porque si me metemos La velocidad de ellos Me matan Pero bueno Aquí ya veis 21 ciclistas Vamos a ir ya poniendo En el 90 Aquí vamos a empezar Aquí lo bueno es que Van a empezar a caer Mira, Simon Jade Se está cayendo Uno de los favoritos Se está cayendo Uno de los grandes favoritos Se está cayendo Como es Simon Jade Que se está quedando ya Se está pegando Una de las buenas chepadas Que le gusta a Simon Jade Otro que también se está quedando Es Rubén Guerrero Que venía de la fuga Vamos a aguantar un poquito Porque ahora sí que estamos empezando Ahí está empezando a tirar Uff Cómo están empezando a tirar ahora Cómo están empezando a tirar ahora Mira, más gente que se está quedando Más gente que se está quedando Buen trabajo de la Dorotejada Sé que hemos Nos hemos cortado Pero bueno No pasa nada Porque eso es La ley de vida contra todos estos Y aquí En estos últimos Mira, mira Vingar muerto Vingar está muerto Uy, trago También están fundidos Vamos Pantoja Pantoja un kilómetro Solo un kilómetrito de subida Vingar que no está aguantando No venga reviento También Madre de mi vida Que es su vida Pero Juan Ayuso Que es su vida De Juan Ayuso Por favor Que se está marcando El colega Vamos a ir 95 Vamos a intentar A ver si dejamos Otras a Vingar Vingar Pantoja Ahí está Vamos a ir Vamos con la rieta Para abajo Que lo bueno que tiene La rieta Aunque lo mal De Jesús Mira, cara Para se cae Así que También Eso nos viene bien Porque más o menos Gente para adelante Y Arezman Que baja Bueno, gracias Baja mal Y bueno Ayuso Está haciendo un Tapón Ayuso Está haciendo Un auténtico Tapón Es increíble El tapón Que se está marcando Juan Ayuso Es increíble Pero bueno Vamos a hacer una cosa Que es A ver si me quiere Hacer caso Pantoja Y se va a poner El 90 Ahí vamos Para el momento A rieta Vamos para Antoja Es que son Que dan 5 kilos Que da tiempo Que hay que Que carapaz Están pegando Una buena Pechada Se están pegando Una buena Pechada Ahora Así que Por eso no hay problema El problema Que es la pecha Que se están metiendo Fijaos que Cazamos otra vez Al grupo entero Así que vamos A ir perdiendo El gel Por cierto Adiós La caída Otra vez De carapaz Otra vez A que do carapaz Espectacular Por favor Ya llega Rieta Vamos A ir con la rieta Vamos A ir con la rieta Esto es todo Para arriba Si bueno Entonces Ponte un 90 Tampoco te cebes Tampoco A hacer Ceres Igors Tampoco Es que me ceba Yo aquí Para tirar Así que Increíble Pero bueno Vamos a subir Al 90 Para 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 95 Arrieta A rueda De Este Va Aquí Giramos Vamos a empezar A pintar Que esto es Todo A aplicar Hacia arriba 500 metros Vamos A ir Con el Si El Está afectado Ayuso 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 No no Mira 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 Como pasa Adiós A la Feliz Tercera Victoria De la Feliz En esta Espectacular Por favor Espectacular Y ahora rieta Que llega Muerto Muerto Pero va a llegar Séptimo De la etapa Y aquí Vingue Garcar A paz Todos estos Que llegan Muertos Casi perdiendo Un minuto Pues nada Vamos a ir A la última etapa A ver como se depara Esa última etapa Que va a ser Dura Dura No se realmente Si es el alto De Arrate O que Pero va a ser Dura 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 Pero bueno Vamos a esa última etapa 12 kilómetros Para la línea de meta En esta Etapa final De la Y Chulia Y bueno De momento Estamos aquí Todos los 10 Clasificados Los 10 mejores Y vamos a ir A Chulia Vamos a llegar A Ibar Quedan 3 kilómetros Para llegar A Ibar Vamos a ir empezando A dar el gel Aquí a este Y a este Pantoja Vamos a empezar Vamos a empezar A ir subiéndoles Vale Porque son Quedan 10 kilómetros Pero hay que empezar a subir Puestos Que esto es un Ya sabemos El alto De Usarta Vale Que es un puerto Bastante Entendido Son 5,5 kilómetros Al 8% Y la parte final Es bastante suave Pero bueno Bien colocada Rieta Jesús ahora también Muy bien colocado A puntito de dar caza A la fuga Y estaba Simon Jeff En la fuga Así que nada Vamos a ver Empezamos la subida Empezamos la subida 6 y medio para la línea de meta 6 y medio para la línea de meta Y ahí empezamos Recordemos Estamos segundos A 37 segundos Con Jesús Herrera Y Arrieta A 1,12 Esto Así que bueno Vamos a ver Pantoja que le he puesto ahí Para que bueno Ya que tiene buen día Vamos a ver si puede Ahí va Gudu Pero bueno Gudu está Ya en las últimas Gudu ya está en las últimas De que está ya con la barra roja Al límite Pero bueno Peyo Bilbao Ebenepul Que bien hemos empezado Que bien hemos empezado Porque mira Pogachar Como está Tiene que empezar a remontar Como tiene que Pogachar Tiene que empezar a remontar Ahora Y el ataque de Pogachar Está siendo terrible 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 Pero bueno Vamos a ver 3 kilómetros Vamos a ver Si Arrieta Y Jesús Herrera Pueden aguantar El que no ve A Juliana La Feliz Juliana La Feliz Gudu sigue aguantando Todos a la cola Uff Como estamos Como empezamos a apretar Un poquito más Que tampoco queda mucho de puerto Que tengamos que apretar En esta subida Ahora Se van todos a tomar por saco Van a ir todos a tomar por saco Vamos a poner al 95 Ya que queda un kilómetro y medio Vamos ahí chavales Pogachar no a poder Ni tampoco Ahí vamos Ahí vamos Que nos escapa Nos escavamos Vamos Vamos equipo Vamos equipo Que vamos a cazar A David Gudu 85 Ahora sí que sí Errado Puede ganar la etapa Gudu ante las Antes las últimas Gudu está en las últimas Madre mía que venió Vingue guarde este otro Chaval por favor Gudu va a ganar la etapa Increíble De David Gudu O sea Increíble David Gudu Por favor Aquí vamos a poner El 99 Directamente Que no hay fuerza Ni para sprintar Así que Ay 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 Después nada Arrieta Es agarrada Es segundo de la etapa A la Feliz Va a ser cuarto Lo hemos intentado Arrieta va a ser sexto De la etapa Y aquí viene Juan Ayuso Así que bueno Al menos Puede que Arrieta haga top 5 A la carrera Difícilmente Pero puede que haga top 5 Ni tan mal Ni tan mal Muy bien en el equipo En los cuatro primeros O sea Fijaros los cuatro Entre los 18 Primeros cuatro tíos Que con el nivel que venía Era bastante Bastante difícil Pero bueno Vamos a ir al podio Para cerrar esta Ychulía A ver que tal A ver si hemos quedado Segundos Pero Le damos un sustito A la Feliz Victoria de Gudu Le meten nueve segundos A Jesús Errada y a Vingar Lo bueno que Jesús Ha recogido 6 segundos De bonificación A la Feliz A 23 Eso quiere decir Que son 14 Más 6 20 segundos Nos hemos quedado A unos 14 segundos De ganar esta carrera Arrieta ha llegado A 23 segundos A 23 segundos Ayuso Así que no está mal Y la general A la Feliz A van a sacar Lo normal Errada Ha sido segundo A 17 segundos Ayuso a 51 Pogacar Hiddle Arrieta Se ha quedado A 12 segundos Del quinto puesto Pero casi 3 segundos Por encima de Vingar Los espectacula Luego Carapaz Vudú Y MNPOOL All in la montaña Aquí no hay ninguna Estana Por equipos Puntos A la Feliz Segundo Igor Arrieta Segundo Errada Y tercero Igor Arrieta Ayuso Mejor joven Por delante Igor Arrieta Por equipos Estana El mejor O sea es increíble Venía mucho nivel Pero como tiran tantísimo Se vuelven tan locos En la Aquila Ya En ese tipo de etapas Que luego Si realmente sabes Controlarlas Que no se te mueran Lo haces muy bien O sea se puede hacer Por ejemplo Tenemos una La noticia de que Xavier Bastair Ha llegado fuera de control ¿Vale? Y de suscriptores El Mejor Gotchwell ¿Vale? Que llega en el puesto 95 Luego Después de Gotchwell Viene Jover González Que llega en el puesto 110 John Quintero Que llega en el 117 Bello Washington Villarona Que llega en el 125 26 Vallejo Javier Rubio Aráz Laurini Enrique Erme Mr. Black Alfonso Cayetano Leluz Mario Cibera Julián Jerez Raúl Hernández Bastair Pues casi nada Pues casi nada Pues nada Seguirá Este episodio No es el siguiente Que llega a las ordenas Hasta luego